Cuba sigue siguiendo noticia en los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yanela de la Rosa me ha dejado trasladarme hasta aquí para conversar con Miguel Ángel Cruz. Vamos muy bien en el medallero centroamericano, Miguel. Bien la lucha en nuestro país, qué decir de la natación. La pelota se define hoy en la final y todavía queda mucho por andar en los Juegos Centroamericanos. Buenas tardes, cuéntenos a usted. Muchísimas gracias, Mejías. El saludo para ti. También para los que están con nosotros a esta hora, ya tú lo decías. Cuba se acerca al segundo puesto del medallero por países y esto es una buena noticia. ¿Cuántas medallas nos faltan? Bueno, estamos a tres medallas, tenemos 40 y nos quedan tres medallas para alcanzar a Colombia que se encuentra en la segunda posición. De todas maneras, vamos a actualizar en tan solo segundos sobre el medallero. Y bueno, ya tú lo decías, la lucha está en desarrollo, tiene una excelente actuación. Y sobre eso vamos a tener también detalles porque el béisbol tiene muy buena actuación, va ganando a Venezuela y puede colarse en la final y borrar un poco la imagen que se ha dejado en los últimos torneos internacionales. Es necesario, hace falta, pero el béisbol nacional también vamos a tocarlo. Seguimos en el deporte aquí en el noticiero de sábado al mediodía. Miguel Ángel. Gracias a ti, Mejías. Vamos a comenzar con los deportes en el sabatino. Labor anti-doping de los especialistas cubanos. Se hace sentir en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Nuestro enviado especial, Alejandro Rodríguez, nos amplía. El protagonismo de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 no se remite solo al desempeño de sus deportistas. Para una sede que tenió esta cita con premura, se hizo indispensable la colaboración de muchos profesionales, entre los que sobresalen algunos de nuestro país. El control antidopaje es la garantía en aras del juego limpio. Y es ahí donde nuevamente una parte importante de la experiencia antigana se comparte. Nuestro país se ha insertado de manera muy activa en el voluntariado hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, específicamente en el área de la educación y el control antidopaje, en conjunto con el órgano regional antidopaje, que está apoyando también a El Salvador. Y bueno, esperamos que esto sea una primera vez y que se repita muchas veces el apoyo de muchos países en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Comité Organizador de los Juegos estableció además un estrecho vínculo con el Laboratorio Antidoping de La Habana, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, para hacer los análisis. Más de 200 muestras han sido enviadas a Cuba como parte del proceso, y entre las diferentes novedades, resalta la toma de sangre seca para su evaluación. El análisis de estas muestras está ya no sacado en el Laboratorio Antidoping de La Habana. Es un laboratorio que ya tiene su mayoría de edad, ya tiene 21 años, acreditado, y está cumpliendo con este estándar analítico de las muestras en estos Juegos. Por primera vez en la historia de los controles antidopajes se está realizando sangre seca, y esto marca un precedente en la lucha contra el dopaje desde el punto de vista analítico, pero también desde el punto de vista de la educación tenemos integrantes cubanos en las brigadas antidopajes aquí en los Juegos, llevando a cabo el estándar de educación, desarrollando la labor educativa, que es a fin de cuentas lo que prevé el dopaje y que aboga por el juego libre. Otra muestra de la colaboración cubana que responde al beneficio de unos Juegos más justos. Otra de las medallas que podría Cuba añadir a su palvarez. El camarógrafo Miguel Ángel Martínez y Alejandro Rodríguez para el Canal Cubano de Noticias. No solo se desarrollan competencias en San Salvador, porque este sábado comenzó en Santo Domingo el tiro en la modalidad de skit. Cuba compite con tres representantes. La principal figura resulta el experimentado Guillermo Alfredo Torres, que suma 46 años en el equipo nacional. El colega Michael Martín Gallego conversó con este hombre de historia. Tratar de tirar lo mejor posible por equipo, porque hoy es el equipo y tratar de coger una novedad. ¿Cómo es el sistema que van a emplear hoy de competencia? 75 platos. Hoy es 75, los primeros 75 platos, la clasificación, ese es el equipo. Y mañana, por los otros 50 que completan la parte individual, en total son 125. Los seis mejores van a la final. ¿Por los rivales que tienen? ¿Qué lugar pudieran alcanzar? No, no, los rivales, la mayoría, todos son fuertes porque ya ellos clasificaron para estar en este evento aquí. Y son fuertes, dominicanos, los mexicanos, los guatemaltecos, todos son fuertes, hasta los guadalupe son fuertes porque ellos tienen recursos para, y confían, competidos. Y uno de los deportes que ha brillado en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe es la lucha en sus dos estilos. Establecemos la comunicación ahora mismo con Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, que se encuentra en el gimnasio Cuna del Mágico. Vamos a ver si tenemos la señal lista de Guilla. Adelante. Miguel Ángel, buenas tardes para ti. Saludos a todos los amigos televidentes. Efectivamente, aquí estamos en Cuna del Mágico, sede de las luchas en estos 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya tuvimos actividad hace parte de jornadas en la Greco, donde nuestra delegación obtuvo seis medallas de oro. Las seis divisiones arrasaron aquí literalmente. Y bueno, las chicas de la lucha libre femenina se llevaron cinco títulos y una presea de bronce. Resaltar, señores, que bueno, Milaimi Marín se ha hablado de que no pudo ganar esa medalla de oro. Ella perdió con la doble medallista mundial sub-23, Tatiana Rentería, la colombiana, que además, en el caso de Milaimi, hace aproximadamente dos semanas recibió una lesión fuerte en su ojo, donde tuvieron que incluso ponerle 15 puntos. Estuvo bajo tratamiento, prácticamente no entrenó en la parte final. Y todo mi reconocimiento y del pueblo de Cuba y el colectivo de entrenadores para Milaimi Marín. Hoy hay grandes posibilidades de aumentar esta cosecha dorada, que ya es de 11, porque tendremos incluso tres atletas que son campeones centroamericanos de Barranquilla. Hace cinco años, me refiero a Calabaza, así se le conoce en la lucha. Alejandro Valdés en 65 kilos, también Franklin Marín en 74 y Yuríez Quitorreblanca en 87. Ojo porque los jóvenes, Omani Diversén en 57 y Arturo Siloc en 97, vienen con serias pretensiones. Ambos son campeones Panamericanos Junior de Cali Valle. Y bueno, quizás las menores opciones con Ibrahim Torres en 125, pero que también va a luchar por incluirse entre los medallistas en estos Juegos Centroamericanos. Así que en la situación, desde Cuna del Mágico, hoy termina la lucha con la libre masculina. Y Cuba, por aumentar la cosecha dorada en este deporte, te devuelvo la señal directamente desde San Salvador. Muchísimas gracias Guillermo, desde la Cuna del Mágico, este gimnasio donde se desarrolla la lucha. Y bueno, vamos a actualizar antes de pasar al medallero, en este deporte, Omani Diversén en los 57 kilogramos avanzó, ganó su primer combate. Alejandro Calabaza Valdés en los 65 kilogramos, ya está en semifinales. Lucha libre masculino, recuerden. Yuríez Quitorreblanca en 86 kilos, también está en semifinales. Y Franklin Marín en 74, avanzó también a semifinales. Vamos a ver ahora el medallero en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con el apoyo de nuestro monitor, tenemos el medallero aquí. Lo actualizamos en este minuto para que usted tenga todos los detalles en el canal cubano de noticias. 68 medallas de oro tiene México. Realmente se ha escapado en esta oportunidad, en estos Juegos Centroamericanos. Cuba tiene 40 medallas, ustedes pueden apreciar allí, y 27 de plata. Un total de 30 medallas de bronce para un total de 97. La diferencia bien sencilla, vamos a establecerla aquí. Tres medallas de oro, le lleva a Colombia a Cuba y se está acercando cuando todavía faltan deportes por desarrollar, como el atletismo, el ajedrez, que también pueden aportar medallas para la delegación cubana en esta cita. Así que, importante lo que va aconteciendo en estos Juegos Múltiples de San Salvador. Y bueno, también tenemos la señal del juego de béisbol entre Cuba y Venezuela, que se está desarrollando en este minuto. Chequeamos también en vivo lo que está aconteciendo. 9 por 3 está ganando Cuba. Este es un partido de recuperación que toma matices de semifinal, porque el que gane va a discutir la final con México, en la medalla de oro. Así que, 9 por 3 está ganando Cuba. Vamos a ver si podemos ver la entrada que se encuentra en este partido. Y realmente, borro un poco la imagen que va dejando la selección cubana de béisbol en los últimos eventos internacionales. Así que, 9 a 3 está ganando la selección cubana ante este elenco de Venezuela, que también se ha presentado con muchas cartas en estos Juegos Centroamericanos en el deporte de béisbol. Bueno, vamos a pasar a otros deportes. Encabezada por, bueno, seguimos con este Juego Centroamericanos, porque encabezada con el Isbeth Gámez, con 4 medallas doradas y una de plata, arribaron esta madrugada a la isla las nadadoras cubanas, con una excelente actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación INDER, Raúl Fornés Valenciano, al darle la bienvenida al Aeropuerto Internacional José Martí, le transmitió el orgullo del pueblo y gobierno cubanos por los resultados competitivos y en especial a los que traen colgadas en sus pechos las medallas. En los próximos días continuará regresando a la patria de los demás atletas que vayan culminando sus compromisos competitivos, nos informa Víctor Vitaliano Báez. Y bueno, también tenemos información del acontecer nacional. Luego de una semana de competencia, se mantiene una gran porfía en la tabla general por provincias en los Juegos Escolares Nacionales. Sobre el tema, Pavel Otero obtuvo declaraciones del jefe del Departamento de Deporte Escolar del INDER, Ramón Ají. En el día de ayer, finalizó el primer bloque competitivo y hasta el momento tenemos computado 10 deportes. Y el Habana se mantiene en primer lugar con 164 puntos, seguido de su rival eterno, Santiago de Cuba, con 148. Y sorpresivamente, Cienfuegos, en este momento, se ubica en el tercer lugar con 118 puntos. Este año, la tercera posición va a ser muy discutida entre la provincia de Grafma, Capagüey, Villaclara y la provincia de Cienfuegos. O sea, es una batalla similar a la serie nacional. Estaremos haciendo la elaboración oficial de los Juegos Nacionales en la provincia de Cienfuegos, que ha sido una serie destacada durante el año anterior. Es significativo señalar que en esta segunda etapa vamos a tener un elemento muy complejo, muy participativo y estamos convirtiendo toda la población. Estamos hablando de La Habana, de la natación de La Habana, estamos hablando del boxeo en Santiago de Cuba, del ciclismo en Guantana. O sea, es un evento que llama la atención y muy, muy, muy importante y bastante de satisfacción para toda la población como parte del verano. Pero aquí está el relevo ya preparado para los próximos ciclos olímpicos. Y de la serie nacional, Ciego de Ávila se convirtió en el octavo clasificado la postemporada al derrotar a Pinar del Río en la mañana de hoy. Y por último, Cuba enfrentará a Guadalupe en la Copa Oro a las 7 y 30 de la noche, hora de nuestro país. Punto final de los deportes. Continúen ustedes con la compañía del noticiero Sabatino.